LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba a su yo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos todos diciendo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Diga a los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Día Domingo, Día del Señor, donde celebramos la gran misericordia, Dios que nos ama, y que nos invita a contemplar esos regalos de su hombre. Ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Es el gran regalo que Dios nos deja para amarnos unos a otros y ser servidores para ver la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraron los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo, La paz con los ojos. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, La paz con nosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y le dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, le quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero le contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y la paz con nosotros. Luego dice a Tomás, Acerca aquí tu dedo, y mira mis manos, trae tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creer. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Dísele Jesús, ¿Por qué me has visto o has creído? Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos, otros muchos signos, que no están escritos en ese. Estos, han sido escritos, para que creáis que Jesús, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida, en su. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo, para poder comprender, esta santa palabra, las manifestaciones del resucitado, que se hacen palpable, para que así los discípulos, puedan tomar esa fuerza, esperar el Espíritu Santo, y poder desarrollar, esta gran obra de evangelización, como iglesia primitiva. Anunciar, el nombre de Jesús, que transforma los corazones, que da, ese sentido de la vida, de comprender, esos misterios, del amor de Dios. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, en nuestra vida, a nos comprender, estos bellos regalos, de bendición, de misericordia, que nos amas, que te manifiestas, a la humanidad, para que así podamos ver, grandes bendiciones, regalos de Dios, para nuestras vidas, que se manifiestan, a la humanidad, para que así veamos, la gloria de Dios, acompañado, del amor maternal, de la Santísima Virgen María, con todos los santos, y ángeles de Dios, Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, veremos este gran regalo, de este día domingo, de los grandes regalos, que Dios tiene, para nuestra vida, así como es, la misericordia, por eso, veremos, como el resucitado, se manifiesta, a los apóstoles, a sus hermanos, a los que eligió, para que puedan recibir, esa paz, y sus corazones, puedan tener, esa tranquilidad, porque se encuentran, asustados, agitados, con miedos, y el Señor, viene hacia ellos, para que puedan comprender, a la misión, a la que han sido llamados, el Señor, ahora le dirá, este mandato, como el Padre me envió, también yo os envío, y algo muy bonito, es que, dicho esto, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis, los pecados, le quedan perdonados, a quienes se los retengáis, le quedan retenidos, este hermoso sacramento, que también es de la misericordia, ese sacramento, del perdón, el sacramento, de la penitencia, la reconciliación, que es saber, escuchar el corazón, de nuestros hermanos, orientarlos, y ayudarlos, para reconocer, sus faltas, delante de Dios, y nosotros, extendiendo nuestras manos, damos la absolución, que bonito, es sentir, ese amor de Dios, esa misericordia, que no nos juzga, o nos señala, sino que nos abraza, para que nosotros, podamos ver con claridad, el sentido de la vida, el llamado, que nos hace, la responsabilidad, que tenemos, cada uno de nosotros, en esas responsabilidades, que hemos adquirido, que importante, es el amor de Dios, veremos, que uno de los apóstoles, no cree, duda, y hasta pone, un reto, como Tomás, el mellizo, los otros discípulos, con gran alegría, le dicen, hemos visto al Señor, pero el contesta, si no veo, en sus manos, la señal de los clavos, y no meto en mi dedo, el agujero de los clavos, y no meto, mi mano en su costado, no cree, pero, vemos, como el Señor Jesús, se manifestará, otra vez, a sus apóstoles, de nuevo, con este hermoso saludo, la paz, esté con ustedes, y el Señor, le da una lección, ¿a quién? a Tomás, ahora, ¿qué nos dirá? Dichoso, los que no han visto, y han creído, porque la fe, nos lleva a ver, grandes regalos, del amor de Dios, que son palpables, son especiales, en nuestra vida, que bello, es el amor de Dios, que nos invita, a tener un corazón, como comunidad, a compartir, a llevar una vida, siempre sirviendo, a los demás, para dar la gloria a Dios, por eso, como el salmista, nos dirá, da gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno, en su misericordia, y ya vamos a hablar, de esta gran fiesta, de esta propagación, de amor, que nos invita, a vivir nuestra fe, la misericordia, de Dios, que son dos palabras, latinas, que se dividen, en dos, esa palabra, misericordia, miserere, miseria, cordis, corazón, la miseria, del corazón, del ser humano, que Dios mira, con amor, que se compadece, que no nos juzga, sino que nos ama, por eso, esa experiencia, con el resultado, nos dice, la carta, del apóstol San Juan, es que, hemos nacido, en Cristo, y el que nace, en Cristo, tiene ese corazón, de amor, de ayudar, y servir a los demás, de ser gestores, de paz, proyectos, que llevan, a la vida, ayudar al ser humano, a corregirse, del error, de la confusión, de aquellas malas decisiones, que ha tomado, y así, poder entender, el llamado de Dios, que nos hace a cada uno de nosotros, en esos talentos maravillosos, que nos da, en el caso de a mi como ministro, a ustedes como bautizados, y como podemos llevar, es el regalo de la fe, de poder cautivar, tantos corazones, que están en el error, para encontrar, ese amor misericordioso, que transforma las vidas, por eso es importante ver, a esa gran mujer, a esa gran santa, a Sor María Faustina, Cahuasca, apóstol, de la vida misericordia, que bendición, y ella nacerá, un 25 de agosto de 1905, pero ella ya sentía, de muy pequeña, ese deseo, de amar a Dios, ya Sor Faustina, de los siete años, sentía ese llamado, a la vida religiosa, esa voz de la vocación, será conocida, a través, de esta gran espiritualidad, de la divina misericordia, que meditaba, la palabra de Dios, y contemplaba, en lo cotidiano, de su vida, vemos, que esta gran mujer, tendrá, tres tareas importantes, una de ellas, es acerca, de proclamar, al mundo, la verdad revelada, en la sagrada escritura, sobre el amor misericordioso, de Dios, a cada persona, dos, alcanzar, la misericordia de Dios, para el mundo entero, y especialmente, para los pecadores, ejemplos, a través, de la práctica, de, ese culto divino, como es, la santa eucaristía, como es también, el tener la amabilidad, y el amor de Dios, para servir a sus hermanos, y tercero, Dios inspirará, un movimiento apostólico, de la vida misericordia, que ha de proclamar, y alcanzar, la misericordia de Dios, para el mundo, y aspirar, la perfección cristiana, siguiendo, el camino trazado, que Dios puso, en esta mujer, pero, llevándonos, a ese gran amor, de Dios, y por eso, ella tendrá, un diario, donde Dios manifiesta, todos esos regalos, todas esas bendiciones, ese legado, a todos nosotros, que queremos vivir, la misericordia, de Dios, otro regalo, de la vida misericordia, es, el Papa, San Juan Pablo II, que canonizó, a Sor Faustina, en el año 2000, y en la testimonio, establecerá, que cada año, el domingo, de la octava de Pascua, se celebre, la fiesta, de la divina misericordia, en el año, en el año, el cielo cardenal, Carol Gotila, presidió, la sesión solemne, que cerraba, el proceso informativo, de Diosesano, con los datos, y testimonios, sobre la vida, y obras, de esta santa, de Sor Faustina, estas actas, fueron enviadas, a Roma, para la apertura, del proceso, de canonización, de la vidente, de la divina misericordia, ya después, de ser elegido, San Juan Pablo II, como pontífice, presidió, la ceremonia, de beatificación, en 1993, y canonización, en el año 2000, de Sor Faustina, coincidiendo, con el segundo domingo, de Pascua, de ambos años, esta frase, tan bonita, que, San Juan Pablo II, dirá, y tú Faustina, donde Dios, a nuestro tiempo, donde la tierra, de Polonia, toda la iglesia, concedenos, percibir la profundidad, de la misericordia divina, ayúdanos, a experimentarla, en nuestra vida, y a testimoniarla, a nuestros hermanos, así dirá, esta gran santa, vemos, algo interesante, y es, que, algunos años antes, en 1980, San Juan Pablo II, ya había publicado, su carta, encíclica titulada, Tives in misericordia, hablando, sobre la misericordia divina, en la que anima, a los fieles, a poner la mirada, en el misterio, del amor, misericordioso, de Dios, es conveniente, ahora, que volvamos, la mirada, a este misterio, lo están, sugiriendo, múltiples experiencias, de la iglesia, y del hombre, contemporáneo, lo exigen, también, las invocaciones, de tantos, corazones humanos, con sus sufrimientos, y esperanzas, sus angustias, y expectación, así fue, como escribió, San Juan Pablo II, ya el 30 de abril, del año 2000, San Juan Pablo II, proclamó, el segundo domingo de paz, como el domingo, de la misericordia divina, para todo el mundo, pues ahora vemos, que hay un regalo, que es la coronilla, a las 3 de la tarde, donde se ora, por la misericordia, donde nos unimos, en ese momento, donde Cristo se entregó, por el amor a la humanidad, nos unimos, a esa hora, para orar juntos, de misericordia, de nosotros, y del mundo entero, pues habrán, 14, eh, obras de misericordia, tanto corporales, y espirituales, que son importantes, meditarlas, rápidamente, las corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos, enterrar a los muertos, y las obras espirituales de misericordia, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en el error, perdonar las incurias, consolar al triste, sufrir con paciencia, los defectos de los demás, rogar a Dios, por vivos, y disfrutados, que importante es, vivir la misericordia de Dios, ese gran legado que se nos deja, para poder ver, las obras de Dios en nuestras vidas, que nos lleva a amarnos como hermanos, a no quedar quietos, sino a vivir, la misericordia de Dios, para que así, podamos contemplar, las maravillas de Dios en nuestras vidas, que hemos sido llamados, por su infinito amor, y misericordia, ahora, nos unimos a traer la oración, con esa fe, y esa confianza, de creer, de confiar, de estar en Dios, de vivir en Él, de entender el llamado, que nos ha hecho, para que así, podamos extender, el reino de los cielos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén, Padre del Cielo, te damos gracias, por tanta bondad, para con nosotros, que nos invitas, a vivir la misericordia, que has enviado a tu Hijo Jesús, para darnos ese gran amor, para poder contemplar, esos misterios, que se hacen palpables, en la vida de la humanidad, de vivir nuestra fe, de reconocer, cuánto nos amas, y que ese amor, nos lleva a amarnos, a nosotros, por eso, que sepamos, ser misericordiosos, como el mismo Señor, nos invita, a través del eco, de los que sufre, poder, escuchar, cada necesidad, y como podemos, generar esos proyectos, en el nombre, del Hijo de Dios, para que así, la misericordia, que no solamente, se queda en palabras, sino que realmente, se haga vida, dando de comer, al que no tiene alimento, de dar beber, al sediento, de dar por sal, necesitado, de dar vestido, de suplir, esas necesidades, a los que sufre, mire, mire cuantos migrantes, oramos por ellos, que han sido desterrados, de sus tierras, por dictaduras, y que, tratan de buscar, un futuro mejor, oremos por el enfermo, por aquellas personas, que han quedado en el error, y, por una situación, que, se dejaron llevar, por la ira, tomaron la vida, de alguien, pues también, sean misericordiosos, con aquellos, que están, en las cárceles, de dar dignidad, también, a los que han fallecido, y darle, santa sepultura, pidamos al Señor, que nuestra oración, se haga acción, que sepamos, ser misericordiosos, con aquellos, que sufren, y damos gracias, por este regalo, de ser iglesia, que en ese, plan de pastoral, en esos regalos de Dios, de ayudar a la familia, de, poder, orar, porque la familia, es el fundamento, de la sociedad, de ayudar a los enfermos, a los que están, en las cárceles, de poder, ser signos de esperanza, a aquellos, que están en la oscuridad, orar unos, por otros, para que sea, el amor de Dios, que vence el temor, y así podamos ver, grandes bendiciones, de su amor, y su misericordia, porque hemos nacido, para ver la gloria, de Dios, el ser, esté con ustedes, y la bendición, de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, les llena a ser ustedes, y les acompaña siempre, amén, ahora te invito, a escribir en los comentarios, esta hermosa frase, del Papa Francisco, Dios no se cansa, nunca de perdonar, no te canses, de acudir, a su misericordia, porque veremos, grandes regalos, del amor de Dios, el don, de la gratuidad, y dar gracias, por todas las obras, maravillosas, que el Señor permite, para ver, los grandes regalos, del amor de Dios, feliz día domingo, del Señor, el Señor ha resucitado, aleluya, aleluya, no se te olvide, seguirme en las redes sociales, Padres y Franco, compartiendo los regalos, del cielo.